Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, que tal, como estas, espero que bien, como siempre Disfrutando del verano, antes que llegue el coronavirus, no confines a todos Que esta aqui dentro de poco Y mirad lo que os queria enseñar, mirad lo que estamos aqui Os voy a enseñar una cosa guay, de lo, para que aprendamos De los amarillos y de los rojos, al tenerlos juntos Porque los amarillos Se nos estropea, como ya sabéis, estoy Hiperocupado, hiperocupado, vale Por eso los tengo yo aqui, los ve estos son con defectos Entonces tiene ahí un pirata, como digo yo, porque tiene la manchita Yo veo los pajalitos y se están bañando todo Están ahí fresquitos Y por eso tengo los paros con defectos Este año, estoy haciendo un experimento Y me va saliendo medianamente bien Y esperaba lo que me saliera Y me ha salido Es decir, estaba yo aquí con los lipocromos amarillos Y los lipocromos rojos Y ahora voy a ver lo que ha pasado Porque yo creo que os molará Yo también deciros que estos son los últimos amarillos y las blancas de este año Del 2020 Vaya, el maldito 2020 Del año de la mascarilla Como le pondré yo Y la clasificación Muy sencilla Lo voy a enseñar y os voy a explicar lo que está pasando Y por qué, mirad Mancha melánica Aquí Acá Ahí, a comer Como estos todos los comederos Y ya sabéis, coméis, bebéis Los diferentes Comedero y bebedero Pues ya está Vamos a ver ¿Cuál tenemos más con defecto? Pues, 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 pues Habéis uno con la cola que estaba muy regular Que digo, este no vale para concurso Bueno, el concurso no vale ninguno Ese Pero es que este me gusta Ese lo voy a hacer como reproductor Pero tiene la cola jodida Lo veo, ¿no? ¿De qué? De las calores Es normal Mirad que están liando ahí Mirad la que están liando ahí Mirad la que están liando ahí Pero bueno Eso lo cambio el agua todo Una vez Dos veces en semana Pues le voy poniendo dos, 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 dos Y comí nueve Se lo pongo Está entre menos Vamos a ver Esto es donde lo he hecho Aquí cae menos Aquí parece que hay más faro Lo voy a echar Es que no sé dónde sale Hay unos pocos Aquí parece que hay más Avísalo en el primero Sí Sí Físalo aquí Vamos a ver Vamos a coger aquí Vamos a echarlo aquí Esto está bueno de menos uno Que está malo de cola Pero bueno Ese es para arreglar sobre años No es que esté malo Ese paro es de sobre años Pero ese es por aquí Vamos a encajar Y para afuera Vamos a sacarlo de aquí Este es de la cola Que esto es para mí Un pedazo de paro Amarillo o la blanca Que no vean Pero lo veis aquí Porque quiero ver cómo muda Porque ya voy a ver qué pasa Este le han arrancado Las par de los padres Para hacer más niños Este está bien Este le queda poca cola Para afuera Este es un pedazo de paro Como la copa un cachillo Para afuera Para afuera El último Y para afuera Este también está con la cola jodida Pero mira que paro Vamos a ver si aprietan plumas Que lo que quieres Y para afuera Venga ya a volar Venga ya a volar A volar ¿No veis? Mirad los amarillos o la blanca Que cosa más bonita Y mira que estampa más bonita Mira que estampa más Todo lo que viene en el suelo Más lo que es por aquí Que hay más Ah por aquí subí Bueno A lo que vamos ¿Qué es lo que está pasando? Se me están estropeando Los amarillos o la blanca Estos no obviamente Mirad Ahí no se ve ningún rojo ¿Lo ve o no? ¿Por qué decidís echar los amarillos aquí? Porque ya con experiencia Para que lo sepáis Cuando juntéis amarillo y rojo Lo veas Aquí tampoco está pasando Nada ¿Lo ve que no llega al tono rodizo Ninguno? Pues mirad lo que está pasando ¿Lo ve que aquí entre voladero Y este de aquí está La separación? Los amarillos buenos Los pasos por aquí Y los amarillos que son De para mí De peor categoría Que están aquí todos Que ya no le queda agua De peor categoría Como está aquí Que le falta una uña Que tenga mancha melánica O algo O sea los amarillos Amarillo mosaico O sea tiene amarillo mosaico Aquí están por aquí Que está por ahí por ejemplo ¿Qué ha ido? ¿Lo ve? Un tadín es una cría Y otra cría por ahí Le ha puesto un toloro ¿Qué es lo que está pasando? Veréis por aquí Vamos un trozo adentro Que lo voy a rucheder Diréis Es que son buenos paros No, no Esos son buenos paros Pero ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a cerrar Mirad Ahí se va viendo uno Mirad ¿Lo veis por ahí? ¿Lo veis bien? Es que no sé si se ve bien Se está Anaranjando Es decir El doble subido Obviamente Se no vale Y yo quería Que se me había escapado Un amarillo Un robo a la blanca De aquí Y lo había echado aquí No, no, no Que va, que va, que va No tiene nada que ver Nada Lo que es nada Que es que Se le están yendo Mira Ahí lo vamos a coger Mirad Lo que está pasando Mira por aquí Lo que es la otra aula Mirad Estos son los malos Los rojos regulares Los que son los padres Están bañando Están todos con las alitas abiertas Están bañando Pero Mira Lo ve por ahí Unos pepinazos de pájaros Que no vean Y aquí está Los amarillos ¿Lo ven? Ahí está ya Mira ese ¿Lo ven? Mira que bonito El amarillo a la blanca Le falta la cabeza El limón Perfecto Algunos perfectos Pero mira alguno Lo que le está pasando ¿Qué le pasa a este? Diré Este es naranja amarillo La blanca No, no, no Intenta cogerlo A ver si puedo ¿Qué es lo que quiero? Cogerlo Vamos a intentar Cogerlo Vamos a intentar La última Ahí está Ahí lo tengo Mira lo ves Este no que Se haya convertido Lo que tiene la anilla Que la has mirado Y mirad dore Cómo se está subiendo ¿Lo ves? Los amarillos Los blancos Se me van a dore ¿Por qué? Diréis ¿Por qué? Este seguramente Tenga por aquí Algunos Algunos Y se esté dando El piquito ¿Lo ves? Mirad Mirad Por ejemplo Mirad 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 ¿Lo ves? Ven directo ¿Qué pasa? Uno come Pimento rojo Otro come Pimento amarillo Por ahí se da El piquito A ver si se da El piquito Y ahí está Porque ese es uno De los que está poniéndose Anarajado ¿Lo ve o no? Pues de lo que está ocurriendo Cuando tengáis que pimentar Amarillo Y rojo En la misma Ya os recomiendo Que los separéis Lo más lejos posible Tanto comida y todo Siempre Echarle de comer Siempre 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 Primero los amarillos Y después los rojos Siempre Eso es ponerlo Como obligatorio ¿Por qué? Porque cualquier Chispita De pimento rojo Que vayamos Con los amarillos Ahí está Se nos joden Se nos joden Los amarillos Esto te quedan ahí Bañándose ¿Lo veis? Y ahí por eso Y aquí Muchos Subidos En el tono dores ¿Qué es lo que pasa? Que estos son Los amarillos A la blanca Amarillos A la blanca De Que no me han gustado A mí mucho O que tengan Alguna falta Melánica Como ese Por ejemplo De ahí Para que ustedes Lo vean Ay Están cagando Los HDP ¿Lo veis por ahí? Y eso es lo que está pasando ¿Qué os recomiendo? Separaros lo más que podáis ¿Vale? Y por aquí Vemos nosotros Que estamos Andañándose Están aquí La gloria bendita La verdad Aquí está En la gloria En la gloria Y aquí está Los nuevos Estos son los nuevos rojos Y aquí está Ya está viendo aquí Algunas cosas Muy, muy, muy buenas Pero que muy buenas La verdad Mentiría Y os dijera que no Se ven cosas Muy, muy curiosas Bueno Mira, mira, mira Qué pepinazo es Este año Sí Mira, mira, mira Mira el pigmento Este año Sí Mira el blanco Que brilla hasta los ojos Y el rojo Este año Sí Este año Es el que me Oparo sacado De calidad Y el que No voy a presentar A concurso A ninguno La verdad Pero bueno Esto es una 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 pu De las grandes Una de las grandes Y por qué me ven niños Pues ya sabéis Paro amarillo Separado De los paros rojos Pone por ahí Una separación Y estos Estos son los rojos De descarte Porque son de descarte Porque tienen un puntito Detrás Lo que sea Que mira Para hacer descarte Mira Que tiene un puntito detrás Mira para hacer descarte Mira qué pedazo de pájaros Con los amarillos De descarte Que están por aquí Y los amarillos Bueno No le pasa nada Y esto le pasa No es porque sea El pigmento Que por cierto Ponérmelo en los comentarios Si quiere que sube el pigmento Como pigmento Los paritos amarillos Yo os lo enseñaré Cómo van pigmentando Y cómo coger color Espero que os guste el vídeo Y hasta otra Amigos los canarios Hasta otra A mi youtube Un gran saludo Hasta el próximo vídeo Hasta luego